muy buenos días o muy buenas noches por aquí les saluda su amigo desde puerto rico para el mundo luis anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy revelador a mi gente un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo de haber trabajado toda su vida a sus 74 años viven una residencia sin techo miren qué cosa y no es que le gusta el sunroof no es que el chequecito que recibe del seguro social no le da para arreglar una ayuda que debió recibir tras el paso del huracán maría que lo dejó a la interperie que donde vive en santurce no en una zona aislada de puerto rico la compañera silvia verónica camacho lo visitó y nos cuenta más don roberto mejor conocido como tito reside en el barrio buena vista de santurce en una residencia que asegura como a su vida con múltiples candados y cadenas aunque hay un detalle importante casa no tiene techo no tiene techo se moja toda la parte de ella se moja y parte de la de acá también se moja una casa que lleva en esas condiciones desde el paso del huracán maría sin techo al aire libre sin proveer la estabilidad necesaria como la que merece este hombre de 74 años quien ha sido olvidado por el estado según dijo bueno aquí ha venido mucha gente que eres mucha gente de los de fema este de la alcaldía y que le dicen lo de siempre vamos a ver qué vamos a hacer y bien se crean todos 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 se van y mira hasta el día de ahora pero mira aquí esta parte de la casa no tiene techo verdad lo que hay son dos no eso no lo puse yo hace poco pero donde usted duerme hoy en la única parte de la casa que tiene en esta parte tengo que cambiar mi joven para acá porque el clóset para allá pero si llueve se moja como quiera te moja aquí cae agua y aquí y yo como mi seguro social de que trabajo de una constructora durante durante 25 o 30 años tuve trabajado en esa estructura hasta que me dio la diabetes no puede trabajar más nada y este pequeño espacio de la casa si es que se le puede llamar casa es la cocina aquí está el fregadero los envases el arroz que tito tuvo que hacer ayer pero porque lo guarda afuera de todos modos porque esta es la nevera pero no funciona como tal funciona como una alacena donde la pestilencia es insoportable y donde tan siquiera puede guardar su insulina tiene familia 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 los hijos porque la experiencia nos ha enseñado que no importa cuántos hijos o allegados al final a quien don tito tiene es a él mismo con sus luces y sus sombras un problema de salud mental que no necesariamente se resuelve con especialistas sino con un hogar digno como el que antes solía tener silvia verónica camacho noticentro yo creo que obviamente las imágenes hablan y obviamente hay una pregunta que uno se quiere hacer la alcaldesa de san juan que aspira a gobernar a esta isla que pasa ahí departamento de la vivienda con todos sus programas para garantizar una vivienda adecuada fema como se puede justificar toda esta situación departamento de la familia tienen algo que decir guanda vaque que no monitorea le ha llegado noticias sobre esto yo creo que esto llora ante los ojos de dios y merece una respuesta porque estamos hablando de la dignidad de un ser humano y para ponerle la cherry al pastel la familia los hijos ese es el papá de alguien o el abuelito de alguien ahí está la dirección para ayudar barrio buena vista calle 4 cerca de la iglesia de nuestra señora de la altagracia en santurce hay un contacto donde se pueden comunicar en la líder comunitaria del sector al 939 289 3092 y a través de ella pueden tramitar la ayuda le recordamos que este no es un número de a th móvil no es a th móvil no estamos pidiendo que canalicen donativos eso es para llamadas para coordinar la ayuda para don tito y ciertamente demostrar en muchas ocasiones ustedes nuestros amigos televidentes que tenemos corazón y somos sensibles y somos civilizados y no como ciertas personas que lamentablemente permiten que seres humanos terminen en estas condiciones sin poderle ayudarme y 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